Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Francia. Bueno, como sabemos, el Gran Premio de Francia volverá para la temporada 2018 a la Fórmula 1. Recordemos que volverá 10 años después desde que se corrió el último Gran Premio de Francia en el año 2008, pero fue la pista de Manicurse y la pista de Paul Ricard será el escenario elegido para el Gran Premio de Francia en el año 2018 que regresará a la Fórmula 1 después de 10 años de ausencia. Y bueno, como sabemos, como el mismísimo Fernie Eccleston había adelantado el domingo pasado, es oficial que la Fórmula 1 regresa a Francia para la temporada 2018. En este circuito categorías inferiores realizan sus carreras, así como Pirelli realiza sus test en la pista de Paul Ricard y es un acuerdo de 5 temporadas para albergar después de mucho tiempo la Fórmula 1 en Francia. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós, que a mi fuera, chao.